Hola chicos, ¿qué tal? Llegué ayer de Portugal a las 8 y pico, así, y luego salí con mis amigas y hoy, bueno, es tarde ya, son las 12 y 44, pero no os engañéis llevo despierta desde las 8 y media de la mañana para conseguir entradas de Harry ayer mi amiga Isa, o sea, yo estaba en el bus en Portugal para ir a Sevilla y luego coger el vuelo entonces no pude coger las entradas y mi amiga Isa las cogió que pasa que no quedaban ni pista from y hostias, y estábamos en pista back entonces hoy lo hemos vuelto a intentar y evidentemente no hemos conseguido más seguimos en pista back no quiero tampoco ponerme triste porque es que yo ni siquiera tenía en mente ir al concierto de Harry hasta que mi amiga Isa no me dijo, oye, vamos, porque es como que es lo típico que dices, quiero hacerlo pero no lo voy a llevar a cabo porque me conozco me voy a Sevilla el domingo con mis padres, hoy es viernes os voy a hacer el haul de cosas que me han ido llegando esta semana que no he estado empiezo por Skype, Barcelona me hablaron por si me querían mandar cosas yo evidentemente dije que sí porque tenían cosas ideales y os voy a enseñar lo que me han mandado primero este collar largo, me parece súper guay o sea, yo he visto a varias personas y dije lo quiero os enseño también, mirad qué mono tengo un 15% de descuento para mis seguidores con el código SAINT a mí las joyas me vuelven loca y hace mucho que no colaboraba así con marcas de joyas la verdad estaba un poco out en ese aspecto pero he vuelto me pedí estos pendientes que diréis, Sara, tienes unos iguales pero más cortos y sí, es que la cosa es que son más cortos entonces quería unos un poco más largos porque soy una hoard para los pendientes largos está claro que me gustan los círculos y no, no todavía, o sea, más me gustan más los círculos un choker de círculos no sé, me pareció súper chulo luego al final nunca llevo chokers pero es que no encuentro con qué ponérmelos en plan, choker y collar largo me parecen muy excesivos entonces, ¿cuándo llevo solo choker? porque no me voy a quitar el collar de la S ni me voy a quitar el de Virgen y Cruz que lo tengo ahí pero bueno, no sé ya veré estos pendientes que son mis fabs o sea, los vi en la web y dije wow, los necesito me parecen súper chulos son de flores o sea, de flores de soles o estrellas o no sé me parecen demasiado, demasiado guays mirad, súper chulos bueno, luego me compré en Portugal pendientes me compré estos 5 euros, tía 5 euros me pareció un estil la verdad o sea súper bonitos luego compré estos también 5 euros que son los que he llevado ayer y me voy a poner todos los días de mi vida porque son mis pendientes favoritos del mundo o sea perdona en ese mismo mercadillo me compré piedras porque soy así hija ¿qué te puedo decir? cuarzo rosa sin pulir porque me gustaba más que el pulido tengo uno pulido y es que este me gusta más una amazonita creo no sé y una amatista no lo sé no, espera es que le hice foto perdón, eh perdón es que no me sé mis cristals I don't know my cristals lo voy a guardar en mi caja de los cristals que Marcos me ha dicho que les ponga como nombre en plan rollo la etiqueta con que es cada uno pero yo les dejo ser quienes quieran ser uno de hecho ni siquiera es nada lo vi en Marbella en la playa me pareció que era la cosa más bonita que había visto jamás es una piedra que me he encontrado en la playa pero me parecía que el color era precioso y que no podía dejar escapar esa oportunidad que me está dando la naturaleza así que me la llevé me la llevé ¿qué más? me ha llegado que ese pink pomelo 800.000 que no me habían avisado de siempre la surprise una falda un poco bohemia así me mola para el invierno así tonos oscuros boho chic no sé no sé me parece un poco de bruja y a mí eso me gusta un montón topsito blanco de una manga con un lazo blusita así cookie color aqua faldita esta de ¿cómo se llama? nido de abeja creo que se llama es que lo he visto el otro día en una historia no me acuerdo quién era no sé si era Mercedes Sierra y que en plan uy ¿cómo sabe estos nombres tan técnicos? esta chica está loca so crazy topsito para ir de fiesta para reemplazar al del chain hija esta falda me tiene muy confusa porque tiene una tela como de de chihuasque no de abrigo de estos que no sé rara como de americana no sé es muy rara pero me gusta porque así es abrigadita para el invierno y tiene aquí una abertura para si me pega toda la pierna para ser una buena golfona como a mí me gusta este chalequito que me encanta que es así lo tengo en gris y en amarillo ya de pink pomelo y es así sin más un chalequito de tirantes que para ponerte encima de cualquier cosa y darle como un toque diferente pues está genial un polar así cuquito esta sudadera así también de abrir y eso es todo y me he comprado también un bolso en Portugal pero está guardado hola chicos ¿qué tal? yo pues muy bien estoy esperando estoy en Sevilla con mis padres he llegado antes de ayer a mediodía perdón es que tengo unas gareñas en la cabeza que madre mía pero no he grabado nada no sé por qué estaba como agotada en plan me agoto con facilidad hoy es el tercer día empezamos aquí o sea hemos estado uno y medio hemos llegado a mediodía luego está otro día entero y luego es hoy ya hemos visto literalmente casi todo lo que había que ver pero nos quedan otras cositas sueltas y hoy vamos a ir a un sitio que se llama las setas no sé mi padre ya está y mi madre yo todavía no hemos salido al hotel el hotel me encanta o sea hacía mucho que no iba de vacaciones con mis padres entonces he estado pues todo el verano yendo como apartamentos y tal si algo que he aprendido es que aquí se come de puta madre o sea súper bien súper bien súper barato todo para comer rollo una tapa es el tamaño de lo que yo me como mi casa en plan toda mi comida encima aquí en el hotel hay buffet libre que para mí es uno de los mayores placeres de la vida no os voy a engañar hoy he desayunado como cinco piezas de bollería en plan un donut una palmera un cacho de bizcocho eh plan chica estás bien pero yo es porque digo ojo esto no lo tengo en casa o sea puedo tenerlo pero tendría que elegir uno no puedo no hay todos entonces digo pues vamos a ver todos aquí pero ya no no más ya he desayunado mal los días mañana voy a desayunar fruta y una tostada porque estoy ya harta o sea hoy casi vomito cuando he terminado de desayunar estaba tan llena que no os hacéis a idea o sea tu vas a potar siempre peco de lo mismo esto me traigo mil cosas rollo mil pendientes collares chokers anillos maquillaje y bla traigo mil cosas y luego no me doy nada ¿por qué? porque me da pereza ¿para qué me voy a cambiar de pendientes? ¿para qué? nadie lo va a matar o sea solo yo y tampoco sabes o sea me refiero cuando salgo por ahí de party sí que me gusta ir en mi mejor versión pero ahora es que me da bufa mi mejor versión o sea tengo pelo sucio fosco y llevo unos teintes ideales que me los he comprado aquí me han costado cinco euros igual que los que me compré en Portugal que también me han costado cinco euros eran así de este rollo pues bueno genial me encanta comprarme pendientes diría que es una de mis pasiones así de estos pendientes así ya sabes un poco hippies no sé raros o sea no raros tampoco que yo de loca pero bueno he hecho una amiga en la piscina es una niña que debe tener ¿cuánto? 14 años 13 años es americana y no para de mirarme en plan no para de mirarme yo creo que es porque soy de una niña que está como en el radio de su edad que evidentemente no soy de su edad pero igual ella cree que sí es la de una niña que luce como que va de mayor sabes que va de mayor ya nos sonreímos y todo encima yo estoy súper atenta a sus conversaciones porque yo pues me encanta cotillar las conversaciones ajenas y que no sean en mi idioma no me va a frenar porque si hablas inglés y encima inglés con acento americano que es más fácil entenderlo que cualquier cosa pues mira estaba súper atenta a lo que hablaba ella su madre y su padre que encima su madre estaba dándole la chapa a otras chicas que eran dos treintañeras igual y estaban en plan ellas eran de Gran Bretaña y la madre le estaba dando la chapa las pobres chicas hasta se giraron en plan dije en paz señora lo cual comprendo y dije a la mujer no se cayó apenas hay españoles en este hotel de momento se lo hemos visto o sea es que somos súper fácilmente reconocibles los españoles había un hombre español que lucía en plan Cayetana adulto promedio que cuco así le vi y dije tenía nariz española pelo español polo español y dije este es más español que vamos y luego había un señor que se parecía un montón a mi abuelo y dije este es español también porque estaba leyendo la bc y porque tenía un bigote muy español o sea antes de ver que estaba leyendo la bc yo dije este hombre es español porque mira arriba en la piscina hay una hay una piscina y hay un bar no una terraza con un bar pero se lo enseñó esta tarde entonces ¿qué pasa? que todo el mundo en la piscina tiene pues unos cócteles unos cócteles que son carros de cojones igual que están nueve pavos o más nueve pavos es más barato ¿qué pasa? que se les diga un español ¿por qué? porque los españoles nunca tienen un cóctel en la mano los españoles somos así y no vamos a gastar nueve euros en un cóctel así es así es entonces yo me reconozco si tiene algo en la mano no puede ser español ¿qué tenía en la mano el señor? el abc no tenía un cóctel tenía el puto abc voy a tener que ajustarnos un poco más porque es que siempre se va a salir maceta hola chicos estamos aquí si este hotel no tuviese piscina probablemente moriría en Blanc hace un calor insufrible yo no sé cómo lo hacéis la gente del sur para sobrevivir aquí y acabo de tener un encuentro vergonzoso o sea ha empezado súper bien ha venido una guiri majísima a decirme que mi skin color era el más bonito que había visto jamás y yo en Blanc ay gracias tonta llevo desde marzo tomando el sur para que alguien me diga esto y ha sido tú la primera y única y luego estábamos hablando seguimos la conversación como 15 minutos más y como que de repente me soltó en Blanc que si yo tenía piso comprado alquilado y yo en Blanc lo que tengo es 20 años y esos señores ya son mis padres y me dicen Blanc ay no pensé que tenías como 30 y yo como ¿qué? espera ¿qué? me dijo que no que era por cómo hablaba porque dijo que hablaba como una adulta y yo gracias porque encima hablábamos en inglés evidentemente porque ella no sabía mucho español pero no sabía cómo tomármelo o sea literalmente no luzco treintañera si el otro día unos amigos me dijeron que si en plan un amigo de un amigo me dijo que si llegan 17 años pues hombre de 17 a 30 van bastantes y bueno estamos aquí encima yo ya es que ni me pretendo mantener el moreno estoy aquí a la sombra y hago lo que puedo es que es muy complicado mantener el moreno así Blanc estoy muriendo de calor y estoy leyendo a Beta Coqueta como siempre estoy avanzando un montón ya voy como por la página 200 de este libro que es la letra muy pequeña y el libro es súper largo porque me estaba leyendo el de Javier Casillo que es letra grande y libro corto y esto se me ha hecho bola pero me está gustando un montón pero bueno es que todos los tipos los hombres de los libros de Beta Coqueta me encantan son mi hombre perfecto todos y eso que no tiene nada que ver los unos con los otros es que Beta Coqueta los escribe súper tentadores hola chicos que tal otro día más aquí hoy hemos venido a ver la plaza de España y ahora estamos aquí en un parquecillo a la sombra que es monísimo y que hay aquí una chica leyendo que es literalmente la main character del mundo está ahí como súper cuca con su libro porque pone que es que es un punto de lectura luce súper culta encima la chica bueno el caso estamos aquí hoy me ha hecho todo esto me lo compré en Menorga en una tiendecilla esto es de Subduet estas son de Refresh Coco Brand me lo he comprado aquí en un puestecillo mirad qué bonito me encanta es todo súper bonito la verdad sí y encima no quiero ser pesada no quiero ser pesada pero es uno de los sitios más bonitos yo creo que el más bonito que he visto nunca es pesada se lo he dicho unas cuantas veces pero es que todo lo que veo cada vez me alucinaba y pues nada no sé qué comentaros que hoy he desayunado en el buffet normal he sido una persona normal que ha sabido limitarse con la comida y empecé a coger todo lo que veía que tenía buena pinta ha dicho ¿qué me apetece? pues me apetecía una tostada y me he hecho dos tostadas comérmela y mantequilla que es lo que realmente me apetecía y no he acabado con ganas de vomitarme los pies y ha sido fantástico mirad parece esto de Romeo y Julieta la verdad hola chicos acabamos de terminar de comer estamos buscando una heladería para pedir postre porque hoy hemos ido a un sitio que quería mi madre ¿cómo se llama? Álvaro Perejil bueno pues hemos ido ahí y yo he probado el vino de manzanilla que yo no soy una persona muy de vinos no cabe duda a mí me gusta comer con agua el vino lo uso para fines recreativos no para tomar mientras como y hemos comido yo fijaos que no o sea yo soy muy amante de la comida rápida de los sitios tipo McDonald's montaditos o sea es que soy la mayor amante entonces aquí estamos comiendo en sitios súper bar español y yo me siento un poco fuera de lugar pero hoy hemos probado cosas nuevas hemos probado pringa vale vamos a haceros una os voy a hacer una pregunta como persona que no es de aquí así que es que si no os hago la pregunta y lo digo mal alguien me va a comentar en plan ¿cómo puedes decir eso? estas escenas tan pequeñas me ponen un poco nerviosa rollo si vivís por aquí por este por el centro no vivís con miedo a ser atropellados hemos pedido un montadito de pringa ¿qué? o pringa o pringa es que no sabemos porque mi madre dice que es pringa pero claro debajo ponía carne en mecha y en mecha sí ponía la tilde en la pero en pringa no ponía la tilde en la entonces o se los ha olvidado o no es pringa y es pringa que es que a mi madre pringa le suena mexicano a mí un poco también pero no me suena mal tampoco estaba súper bueno también he despedido buñuelos de camarón que yo no sé por qué me esperaba pues bueno sí que sé me esperaba un buñuelo un buñuelo con forma de buñuelo pues un buñuelo como una croqueta pero de o sea con esa forma vamos con forma de croqueta y y de repente había como o sea veo que traen algo verde como rebozado o sea no rebozado ni siquiera era como no sé súper raro y me quedé como luego pedimos huevos revueltos con no huevos rotos rotos con chistorra que bueno a ver sin más pues pura pura fritanga yo llevo todos los días a ver si me como algún día una puta ensalada porque es que no para de comer fritanga y es que estoy harta pero es que mira mira que carta más inmensa aquí y ni una cosa con lechuga te puedes creer ahora estamos yendo a por un postre porque los postres había dos y ninguno me convencía mucho yo no soy muy de postres la verdad en general se me cansa el brazo y voy a empezar a grabar así y luego estoy editando y veo que la mitad del vídeo es así y me da vergüenza en plan yo quiero estar así que me hagáis así cuca sin papada pero vamos a venir aquí a ver el atardecer se me ha olvidado grabar es el atardecer ha sido súper bonito o sea gracias a Mercedes Sierra por recomendarme que veníamos aquí a tomar un vino yo el vino me lo he saltado pero zumo de piña y mi madre una cervecita y también a la niña que te encontraste y también es verdad esta mañana me he encontrado a una niña súper simpática súper simpática y me ha recomendado también que viniera aquí así que aquí hemos venido porque dos recomendaciones ya pues mucho me parece locura y ha sido súper guay al principio no confiábamos mucho porque no pensábamos que se fuese a ver porque había edificios y caía como detrás de los edificios pero se ha visto súper súper bonito y ahora iremos a cenar a un sitio que estará petado y no podremos cenar ahí seguramente pero lo vamos a intentar hola chicos vale nos sales hemos estado toda la mañana en la piscina y yo voy a estar toda la tarde en la piscina y gracias y ahora me voy a comer a un sitio que ayer estábamos comiendo en el de enfrente y este pues mira que manjetitas mamonas y todo tenía súper buena pinta y aquí hemos venido y yo he pedido un montadito de lomo que eso que dista mucho el lomo de aquí que es el lomo de Santander porque este es un lomo adobado que parece es más fino literalmente que papel de fumar parece como fiambre sí y mi lomo adobado es un filete de lomo y para allá mis padres han pedido patatas hasta mañana hola mis queridas amiguitas después de toda la tarde en la piscina he venido a casa o sea a casa a la habitación ya quisiera yo que mi casa fuese así hola por favor colabora coopera y ahora me voy a cenar con mis padres vamos a ir a cenar a la terraza del hotel porque tiene también como restaurante y yo la verdad me voy a cenar en un sándwich mixto nunca he comido tantas tapas o sea me ha encantado la experiencia también te digo voy a venir con 80 kilos más pero bueno este es mi fit for the day Shane, Zara y vete tú a saber de dónde son esas sandalias pero bueno me voy anyways me llevo el bolso que no sé ni para qué porque van a pagar mis padres que para eso Kuma se va de vacaciones con sus padres y ya os voy a hacer un tour por el hotel y mañana nos tenemos que ir prontito pero no me impedirá disfrutar de un último desayuno porque se ha encendido la tele ah porque le hago un botón tú casi me cago en mi puta madre en plan vaya susto colega vaya susto voy a ir corriendo de aquí odio mi vida ahora mismo o sea estoy acojonada tú colega pues dejadme en paz monstruos por favor socorro me voy veo en serio salgo bastante incómoda de este este aprieto lo digo entre risas pero creo que mi cara de pánico la han visto vamos yo y los monstruos yo y las voces madre me he puesto mona para subir literalmente tres pisos y ya pero bueno hija lo que hay estamos en una parte súper rara porque este es como el piso uno y luego estamos como unas escaleras abajo literalmente súper creepy yo no podría venir aquí sola honestamente pero bueno me haría más vergüenza a bloguear si no puede ser todo el mundo guiri si es que como que no me entienden ya andamos en el ascensor me he dado una galletita porque he comido mucho para no tener hambre para merendar y aún así he tenido hambre para merendar ¿tú te crees? ¿dónde estarán mis padres? aquí están ¿qué的 $2? ¿Esto qué es? ¿¡Ántico terrafa!? ¿qué es esto? Terafra ¡Suscríbete al canal!